Tierra de Nadie Autodenominan políticamente incorrectos Se les va a caer la quijada como pala mecánica Cuando conozcan el pérfido, insidioso y pútrido mundo De los anuncios de juegos para celular Y si ellos reaccionarán así Imagínate lo que queda para el resto Aunque mi misión siempre ha sido Mostrarte los recodos más oscuros y abisales de internet En este top hay suficiente para armar Una bomba nuclear de funa y cancelación Prepárate muy, muy bien Porque estas son Las siete peores Más horribles Más políticamente incorrectas y bizarras Publicidades de juegos Para teléfono celular Número siete Lo que mora acá Es muy difícil de describir Y aunque lo intentase No haría justicia a la cosa real Mejor míralo Míralo No haría justicia Un dinosaurio con un corte de cabello sacado de Cobra Kai. Bebés que devoran tiburones y guerreros en búsqueda de construir un imperio. Parece la premisa del juego del año. Pero, lo cierto es que siendo la publicidad de un juego para celulares, es más bien el delirio cósmico de un esquizofrénico al que le cayó mal una comida callejera. Juego de tronos de psiquiátrico. Véase que a pesar de ello, el juego es tan amplio que tiene la consideración de preguntarte si a lo mejor no prefieres salvar al dinosaurio en lugar de a la bebé, quien se convierte en tremenda elfa. Digo, para gustos y colores, está bueno que te dejen elegir. Número 7 Número 6 Te pido disculpas, porque la publicidad que se queda con este escaño es muy breve. Va al grano y lo hace sin vaselina. Se trata de un ad que tuvo que ser bajado porque recibió muchos reportes al ser considerado de mal gusto. El juego te pone en el papel de un guardia de aeropuerto. Te pido que por favor perdones la resolución, pero es que esto fue grabado en el momento por una persona que supo sabiamente que lo iban a quitar pronto. Encima el final está cortado. Lo siento, pero fue necesario hacerlo, porque probablemente YouTube me vaya a censurar el video incluso así ya como está. Pero este es un topo honesto de las peores publicidades para celular del mundo y tengo que mostrarte incluso aquellas cosas por las que Google me pasará a la Inquisición medieval por los huevos. Amigas y amigos, muestro lo que puedo. Número 5 Lo primero que tienes que entender de la muy escatológica, excrementica publicidad que se queda con este escaño es que no fue chiste. No fue hecho para parodiar publicidades de celular. Es completamente real. Sí, incluyendo las actuaciones de voz. La persona que creó esta publicidad está tan quebrada que no pudo ni siquiera contratar a una mujer para que le hiciera la actuación. Número 5 Número 4 Todo el mundo habla de lo mejor de las culturas del mundo Pero nadie se atreve a charlar sobre lo peor Y eso último, por incorrecto que suene, es el pan de cada día en este tema Si bien el juego que mora acá te pone en el papel de un juez y te pide que tomes decisiones moralmente correctas Lo cierto es que la manera de presentarlo no podría ser más extraña y admitámoslo aunque no queramos graciosa Lo afirmo yo para que tú no tengas que hacerlo Eso no te queda la persona Sí, no me pierdas No te has no No te has no Cuando te vayas No te vayas No te has no No te same No te quieres No te quere No te renewed No te No te Créditos Intel El Número 3 Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado Aunque las publicidades son casi siempre molestas el truco de quienes las hacen consiste en engancharte Por supuesto los ads para juegos móviles no son la excepción El problema es que esta gente lo intenta de la manera más oligofrénica posible Quizá porque saben que funciona Aunque en este top estemos hablando de la comida chatarra del mundo de las publicidades Y cuando hablo de chatarra es la chatarra que hay que raspar del fondo de la olla El agua de hace tres meses con la que se sigue cociendo las salchichas El hecho es que estas publicidades tienen continuidad Te presento a Lily Ella es toda una estrella Lily ha aparecido en varios ads La primera vez fue cuando el marido la abandonó Pero no te sientas triste Con un par de ovarios que ya quisieran muchos huevos en este mundo Lily ha conseguido recuperarse Convirtiéndose en toda una mamá luchona Y en una mujer fuerte y superada Lily, quizá el personaje original más consistente en el mundo de estos ads Es toda una hembra sin miedo a explorar su lado íntimo Lily además tiene amigas Lily, quizá la mayor estrella de las publicidades pedorras de juegos Para celular es una hembra única Pero, ay Dios Lily, mujer con gónadas donde las haya Siempre tendrá que lidiar con la imbecilidad de algunos hombres Número 3 Número 2 Te pido disculpas Porque la resolución es deplorable Lo sé Pero este ad Tiene que tener un puesto Y uno privilegiado En este top No había manera de reemplazarlo por otra versión Que se viera mejor Porque no existe más Fue grabado con un celular Y a pesar de la calidad Menos mal que alguien lo hizo Porque si no Costaría mucho creer que esta Fue la publicidad de un juego Para niños La persona que subió este video originalmente a Reddit Dedujo que el ad fue acribillado a reportes precisamente Por ser de un juego infantil Esto le parecerá gracioso a algunas personas Y a otras No El debate está servido Pero sea como sea Es un ejemplo perfecto del bizarro y casi terrorista metaverso De los ads para jueguitos de celular Número 2 Número 1 Ya lo entendiste No El mundo de los videojuegos de teléfono Son tierra de nadie Ahí Hasta el más blando se le ríe en la cara Al copyright Es por eso Que hay juegos hechos por distintas compañías que parecen y son clones Cuando las sanguijuelas de la competencia detectan que tu producto tuvo éxito Tu obra será plagiada con un descaro tal Que van a copiarte sin dignidad la idea Los personajes E incluso El trabajo de programación Aplicando apenas un cambio de imagen Tal es el concepto que se queda en primer lugar Lo que estás viendo Es el clon Del clon Del clon Si este juego fuera un ser humano Habría salido con pulgares hasta en el culo Pues se podría decir que es el incesto de un incesto De un incesto Lo que se queda con la corona del top Es en efecto el act de un clon más Y antes que explicártelo Mejor míralo Número 1 Si el video te gustó Yo valoraría muchísimo Que le dieras pulgar arriba Y te suscribieras si no lo has hecho Te doy las gracias Envío un agradecimiento a mi amigo Lisandro Casal Romani Ya que de él Fue la idea que dio como fruto Este top La edición de este video Ha estado a cargo del talentoso Chris Darker Por favor Visítalo Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches